Respeto el talento de todo el mundo para que respeten igual para atrás, ¿me entiendes? Yo te respeto y vacilamos, jodemos y todo, pero nunca me falte. Porque el día que tú me faltes, yo te voy a vender la cabeza. Y aparte de eso, no te voy a tirar la traición, te lo voy a llamar y te lo voy a decir. Sean más que bienvenidos a un nuevo video del Bloque TV. El canal que te mantiene activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano. Te invitamos a que te suscribas y actives la campanita. Bueno, bueno, mi gente, las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas. Y más ahora que Ñengo Flow reta feo a nada más y nada menos que a Brian Mayer, mi gente. Los reta feo a una tiradera allá en Puerto Rico, cara a cara. Realmente Ñengo Flow no anda en nadie, mi gente, en estos días. Está retando a varios artistas de su mismo género. Su género urbano, mi gente. Ellos realmente en estos días han estado bastante picantes, bastante ardientes. Luego de esta gran tiradera de Anuel AA y Arcángel La Maravilla. Ustedes saben que esto realmente se ha salido de control. Ya hay muchos artistas urbanos implicados en varias tiraderas. Realmente, realmente, esto estará bastante picante. Quédense para mostrarle este gran mensaje que le manda a Ñengo Flow, perdón, mi gente, a Brian Mayer. Algo realmente que está bastante picante. Pero es más que si mucho menos preámbulos te mostraré este video invitándote a que te suscribas y activas la campanita de notificaciones para que el blog TV te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en el movimiento urbano. Recuerda no te dejar tu gran opinión y compartir este gran video con tus mejores amigos o familiares para que este video pueda llegar a más. Suscríbete. Ahora veremos eso. Tienes problemas conmigo, ponte ready porque donde te vas te voy a romper la madre. Pero mientras tú me respetes, vamos al fin del mundo, hacemos 200 canciones, hacemos lo que tú.